La toma de Orizaba de 1812 fue una acción militar de la guerra de independencia de México, afectuada el 28 de octubre de 1812 en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Los insurgentes comandados por el general José María Morelos derrotaron a las fuerzas realistas del jefe realista José Antonio Andrade. José María Morelos creía que era conveniente conquistar la gran y montañosa zona del sur y sureste mexicano, lo que implicaba la toma de plazas militares como Acapulco y Oaxaca. Para lograr sus objetivos, creyó que sería fundamental cortar la comunicación de la capital con el puerto de Veracruz, obteniendo que implicaba la ocupación insurgente de Puebla o Orizaba, que son ciudades ubicadas entre estos dos puntos. Durante su instancia en Tehuacán, Morelos se enteró de la situación de defensa en que se encontraba Orizaba. Morelos decidió que era el momento apropiado para su toma, pues en ella se encontraban grandes sumas de dinero propiedad del gobierno virreinal. Morelos salió de Tehuacán el 25 de octubre con su ejército insurgente, comandado por sus 10.000 hombres, que arribaron a Orizaba el 28 de octubre de 1812, cuando esta era defendida por el coronel realista José Antonio Andrade, con una aguardición no mayor de 600 hombres. Morelos tratando de evitar la desigualdad de batalla, envió a un representante para colocarlas en las condiciones de la rendición de la plaza, mismo a lo que se negó el coronel Andrade. Al no recibir la capitulación de la plaza, las tropas insurgentes avanzaron hasta llegar a la garita, donde el coronel Andrade esperaba al comandante. En ese momento, las fuerzas insurgentes fueron recibidas por fuertes descargas de artillería y fusilería, lo cual les generó muchas pérdidas. Morelos retiró sus tropas y rehizo su acomedida, esperando a que las fuerzas de Santa Catarina y San Cristóbal tomaran sus posiciones. Morelos dio órdenes a Jeremidio Galeana a comenzar un ataque frontal. Morelos tomó el mando de la columna de Santa Catarina, con la cual logró tomar el Cerro del Borrego, y desde ahí se hizo fuego contra la ciudad. El coronel realista José Antonio Andrade, envuelto en los fuegos de Galeana y Morelos, salió de la ciudad, siendo las 11 de la mañana, cuando se produjo la entrada a Morelos a Orizaba. Con información de Edgar Pulido, para Noticias de Peso. Gracias por ver el video.